Pongo las toquitas Parece asegurada Geishas? No, geishas no Van a abrir geishas ahora sí ¿Qué tal es escudo demon? ¿Te gustó? Bueno, bueno, bueno Alguien entró pero no sé por dónde Por escaleras de acá Por escaleras, what the fuck Escaleras de tambores Por fin, cuatro más o menos Por escaleras sí, del centro, otra vez Viene la dash Escaleras de tambores Están droneando por los baños del primer piso Muerto una de las escaleras Creo que intentará subir por escaleras de parrillas Hay otro por escaleras del centro Por tambores, pero escaleras de tambores otro Es finca creo Uno por geishas, uno por geishas y geishas ya está abierto Cuidado Ay, ¿cómo? ¿De dónde? Escaleras del norte Parse ¿Será de parrilla o de cocinado? Otro creo que ahí te lleves Thermite ya está en geishas, punto 5 Ya está dentro de geishas Y el último no tenemos sin foto El defuser está ahí en geishas El defuser está ahí en geishas Si quiere, hágalen un hueco En voz de la cámara No se puede mirar más No, no se puede Te escucho como... Es por tambores Por tambores Por tambores Se escucha Vamos Ultim Malparidos Woooo Qué buena A ver Que carra A ver si perdemos Se les ocurre Y el último mapas Mierda Ay, qué buena Ahí alcanzo a poner la otra Si 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 Uy cuidado porque creo que ha alcanzado Cuidado que creo que ha alcanzado Quítase Quítate perro Lo lazo Ahora si somos al carajo Agarra la demon No me deje No me deje No me deje Mierda Ay me mato el E-Storm De puta madre que esta pasando Por la entrada esa del bridge Que abrieron por el otro lado Ventana esta abierta No se como decir ese lugar oye Como se llama esa puerta Cuidado demon por ahi hay un bridge Esta abierto el bridge Estan rodeando por abajo Este bridge esta abierto Entraron por primer piso habitaciones Entrando termo de habitaciones Va para escaleras Ahí disparo la cámara Ya no tengo info Está el defensor ahí en pleno puerto Hijo mio puedes mover eso Id Que no Ya no Ya abrieron Quiero que te disparen por wall Aquí hay drone en las escaleras Yo le digo si viene por aquí Eso gracias Voy a cambiar el cargador Eso usted es muy llamable Solo faltan 15 segundos 10 segundos fuera Uy, casi la p*** Bien, muchachos Horrendo escupitajo de shotgun se llevó hacia el men Si Estaba acostadito en el sofá, relajado Por esa ventana El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Ay, me mató, es pura chepa ese men What the hell Oh, qué mala suerte Toco las granadas Ya no vuelvo a jugar Ya no vuelvo a jugar Están entrando Por como esta puerta Punto azul Bien, están entrando Ahí puse la mira así que cuidado No te lo puedo p***ing believe Ábrase de ahí Tellez, ábrase de ahí Está en la ventana de punto 5 ¡Cambiando de cargador! ¡Cambiando de cargador! Ventana de punto 5 Cuidado No sea p***o, pero coma Tranquilidad ¿De dónde? En la ventana de punto 5 Muy buena, Reyes Reyes sin el Sevex Y también a Ash y ya murió Uy, no Segundo es este pie Me pega todo falso Por aquí pinzo, punto 5 Están en dos aquí 12.5 No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No sé por qué escuché que solo habían dos No sé por qué escuché que solo habían dos Es que eran dos de nosotros No, no Hemos llegado tan lejos ahí ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Ay, no, no, no Más falso que los te quiero de quesito Sí ¡Ah! 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 ¡Pero estoy trinomiendo! Más de ahí ya no se puede ¿Pero qué es este delante? ¿Esta por favor? Moriste con un propósito tucho Y este es tu propósito Aquí hay uno Pues por ahora está vacío en B ¿Está ocupado? ¿Puedo entrar y matarlo? B está vacío B está vacío Pero no sé si ya está B está vacío Sigue vacío B sigue vacío Está plantándote Yesin Deberían apoyarlo ¿Te escuchó? ¿Te va a pushar por puerta? Pasillos de doble bomba ¿Pueden entre bombas? ¿Destruyeron el drone? Ya no puede ¡No, mi corre perro! ¡Oh! Que bueno Cuando dicen Yo voy de adelante Demon si quiere proteja Abra un huequito Y Tu sabes por qué eres Ay qué De la suerte Buen ¡Suena, madre! ¡Oh, señor! ¿Qué? ¿Qué? Parce, esa hija tiene algo, o sea, que putas, me mato... What the hell? Qué mentira, mía. No, no se meta, no es el que lo mate. ¡Vamos! ¡No, qué bueno! Bueno, bueno, bueno. ¡No piqué, no piqué! Tenía que entrar porque se estaba cansado desplantando. Los lazos. Está desplantando desde ahí, what the fuck. Está desplantando tampoco y desde la otra habitación. ¡No! Siempre nos pasa. Los locos, puede que quieran salir. A ver si me hace la misma. ¡Es perro! ¡Cross! Ahorita me hace la misma por la otra ventana. ¿Se imaginan? ¡Hijo de...! Tranquilidad. ¡No! El Dock... Bah, iba a decir que el Dock tocaba por aquí. Epin 3. ¿Frost? Ahora aquí. Epin 3, Frost. Están tambores. Hay otros tambores también. Dos en tambores. Dos en tambores avanzan, 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 avanzan los dos. Detrás del escudo. Puso, detrás del escudo hay uno. Detrás del escudo y más al fondo. ¡Ah! ¡Ah! Hay tres. Uy, no me lo creo. Reyes, creo que le va a uno. Eh, perfecto, Reyes. Aquí, Epin 3. Epin 3 está Frost. Ahí está la partida. Ah, ya Reyes se fue ahí. El CEDAX está en nuestras manos. Fuera, Clot. Engage acaba de entrar... Dock. No. No, no. No pensaba que estaba tumbado. Ah. Lo tienes, Diego. ¡Mata a ese perro por favor! Buenisima ¡Frozen 2! ¡Frozen 2! ¡Frozen 2! ¡Frozen 2! No pasa nada muchachos Tenemos que ganar una no más Y van a defender al otro lado Al otro lado sabemos como darles pipí muchachos Solo es que se lo saquen Y se lo metamos Detectará una bomba Y coloca la otra aquí Reyes No, no, no colóqueles ahí Reyes Vente, vente aquí, vente aquí Arriba, 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 sube aquí y ponla aquí Mirando hacia la puerta Mirando hacia la puerta Ahí, justo ahí, eso, bueno Otro, otro Ah, ya que Que a veces Muy buena Reyes Recargo, cubridme Te encontraré y acabaré contigo Rastreador activo Me pusieron una de la aquí Reyes, ¿puedes destruir esta de la por favor? Compresión ¡Sí! Hay un Piroakí Pin rojo Un un escaleras Un 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 escaleras He's waiting for you How... How, how you call this man He's waiting for you, Demos Ride and Pin ¡Ah, qué mal timing, oye! ¡Ay, por dragones, por dragones! ¡Pongo otra parte! ¡Si se acuerda me ruso por las palmas! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, Reyes! ¡Nato! ¡Mato! ¡Matao! ¡Ahí la pilota! ¡Mátala! ¡No creo que alguien es esto! ¡Uff! ¡La moción, la moción, Reyes! Tranquilo que está vivo tú y la leyenda ¡Uy, casi lo fallo! ¡Buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenía para los atacantes! ¡Buenía, chico! ¡Buenía, chico! ¡Buenía, chico! Pero es que los cuatro primeros tiros ya era para haberlo dejado el mismo viciado Bueno ganamos una No, ya hemos ganado dos Ah bueno, ganamos dos Ahora estábamos solo los dos Y ahora esto